En lo que va del año, la Profeco ha multado con sus pensiones a más de mil establecimientos comerciales y cobró sanciones por 50 millones de pesos. La Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, en gira de trabajo en Morelia, destacó que la dependencia trabaja desde varios frentes para apoyar a la economía de los mexicanos. Estamos llevando a cabo cuatro acciones distintas de verificación de manera permanente. Obviamente el Programa Nacional de Verificación que realiza la Profeco va dirigido uno por un lado a los productos de la canasta básica, con un enfoque de defender el salario de la gente de menores ingresos. A través de estas acciones de vigilancia se han aplicado multas a quienes incurren en abusos. De estas 18 mil acciones de verificación nos han representado más o menos un monto en sanciones de cerca de 50 millones de pesos que se han impuesto en lo que corresponde a estos tres meses de edad. La funcionaria indicó que sus sanciones llegan hasta la suspensión temporal de los negocios. En este mismo rubro que son acciones de verificación se han suspendido más de mil establecimientos. Detalló las principales violaciones a los derechos de los consumidores que se han sancionado hasta con el cierre. Estas suspensiones tienen que ver fundamentalmente con no tener los precios a la vista del público por violar la Ley Federal de Protección al Consumidor relativo a no condicionar el acceso a los establecimientos. Otro problema recurrente son los cobros indebidos de propinas, señaló la titular de Profeco. Por el cobro indebido de las propinas, es decir, cuando se obliga al consumidor a pagar de manera obligatoria un monto determinado de la propina o bien en su defecto. Comentó que paralelamente y por época de vacaciones, la Profeco lleva a cabo el programa especial de cuaresma y vacaciones, para lo cual las oficinas de todo el país mantendrán guardias permanentes durante Semana Santa. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Gracias. 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 Gracias.